Dios, vaya cartas han salido. Fernando Torres otra vez. Se escucha a Tiro cerca, ¿eh? Tengo miedo a ver. Ahora se acaban de cargar unas cuatres enteras. Me dice alguien, oye, mañana te lo doy. Que no lo uses, tranquilo. ¿Puso él? Sí. Yo me he cansado de ser buena gente ya, dejándole las cosas. ¿Nos vamos ya? ¿Al círculo? Me dice, ¿cómo te pones como si me lo voy a llevar? ¿Qué? Me dice, ¿cómo te pones como si me lo voy a llevar? ¿Quién? El Ali. ¿El qué? Se ha quedado mi mando. Ah. ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Puede el círculo ya o qué? Sí. Joder, puta. Yo tengo dos armas solo, ¿eh? ¿Se han escuchado Tiro cerca, tío? No, no, no. ¿Qué era una bomba, salame? Así, así llego el primero. Chavales, chavales, miradme. Miradme a mí, miradme a mí. Toma el círculo. ¿Qué? ¿Qué cito? ¿Qué cito? ¡Una, una, una! ¡Ahí hay gente! ¡Para, para! ¡Para, subnormal! ¿Dónde hay gente? Ahí. No. Pero es que... Necesito un... Ahí son dos equipos. Abre, vamos a rootear, vamos a rootear. Sí, vamos a rootear. Son dos putos equipos, tío. Que se maten entre ellos. No saltéis los lootes. ¿Para qué, para qué? No saltéis, ¿eh? Mire, eso parece que estás en lootear. Ah, no, flechas. Flechas, pareces un noob sin skin, tío. Pues mejor aún. Que no sepas jugar, tío. Mejor aún. ¿Es mejor, tío, o parecer un noob? Claro, verdad, también. A veces sí, ¿eh? Yo voy por aquí... Y me quedo debajo de la montaña, chaval. Es como ser un lobo con piel de goldero. Con piel de mellero. Oye, la granada esta de humo no es muy buena, ¿no? Sí, sí que es buena, chaval, sí que es buena. Pero es que... Como la hoces. ¿Entonces la cojo o no? Como la hoces, por matarme. Esperarme, esperarme. Uy, no, por aquí no hay arbustos. Un drop, un drop. No, vayas a por el drop, tío. Eh, me disparan. Huyo, huyo. Vente, flechas. Huyo como más rato. ¿Por qué, tío? ¿Me han disparado? Sí, pero no han mandado. Joder, ya nos han descubierto. Joder, flechas, tío. Te he quedado. ¡Para! Que vienen por detrás. Muévete, salami, muévete, que te van a venir. Corriendo. Salami, sí, por ahí, por la colina. Si no tenéis madera a pillar, eh. Tengo 300. Ah, pues dame un poco. Que yo tengo 79. Guau. Casi te he dado por aquí. Ahora vamos por aquí. Cuidado, cuidado. Que pueden haber trampas, tío. Voy a poner una trampa. Me están disparando, no se han visto entrar. No pasa nada. De igual. He puesto una trampilla. Bien, bien. Me gusta. Cerrar esto, cerrar esto. Anda, has visto que bien. Hay que romper esto. La tengo que bajar a la sala. Está rompiendo los míos. Ahora. Cuidado, cuidado. La gente es la casa que tenemos detrás. Venir. Venir, venir. Ahí. Aquí, aquí, aquí. En 300, ahí. ¿Lo veis? Uy, uy, uy. Baja, salame, baja. Salame, baja, baja. Ahí, ahí, ahí está. Le he dado. Eh, bajar, cabrones. No, tío. Salame, salame. Eh, cabrones, ven aquí. Es que yo... Joder. Y lo tapizas. ¿Por qué tapizas tanto, tío? Así, así. Me cago en la puta. Ven. Entra, entra, entra. Un coheti. Ven, chaval, detení. Estoy aquí abajo, aquí abajo. Mira aquí abajo, mira aquí abajo. Se están matando, se están matando entre ellos. Mira aquí abajo, chaval. Yo me quedo aquí arriba para vigilar el paisaje. Pero pon hierro, no? Quita, quita, quita. Mierda, tío. Y tú sigues haciendo ruidos a la vez. Así mejor, ¿no? Sí, ahora cuando venga, ahí entra en pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¿Quieres ver una escultura? Espera, eh. Espera, espera. Vas a flipar. Eh, ¿qué es esto, tío? Aquí debajo, los tres. Eh, cabrón, está viejado. Eh, la han destruido, la han destruido. No, chaval, chaval. Cuidado. Huida, huida, retirada. Eh, cabrón. Retirada, que nos hemos descubierto. Aquí, ¿qué haces? ¿Cierra? Eh, cabrón, el que está aquí dentro. Está dentro, está dentro. Las flechas haciendo ruido. Que no, que hay que tapizarlo. Que si no nos ven. Es un normal, ¿no lo ves? Que han destruido. Viene, hecha la puerta, viene, hecha la puerta. Es un normal que anda arriba. Por si acaso tenemos que huir. Claro, verdad. Cerrar, cerrar, que viene, que viene. Calla, calla, calla. Quítate quieto. Chavales, chavales. 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 ¿Qué hay que hacer? Él está juntando. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Chavales. Chavales. Torndt. No hay que hacer, claro. Una several dizra en contra de la tierra. El hábito en contra de la moda. Para, 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 para allá, para. Mira, ¿qué voy a hacer? Míralo, míralo. Espera. ¿Qué haces? Están rompiendo todo, a ver si estamos por ahí. Nos vamos a tener que mover para el círculo. ¿Cómo me veis? Voy a decir. Dale, vamos ya. No, pero por aquí, por aquí. Por aquí, mi brother. Hijo de... Por ahí no, por ahí no, por ahí no, por aquí. Dale. Dale. Vámonos, por aquí, por aquí. Seguiremos. Vámonos. Afuera, afuera. Aquí, aquí, venid, aquí, venid, aquí. ¡Uy, que acabó el círculo! Míralo, míralo, míralo. Míralos, están ahí. Vámonos, vámonos. Vamos a matarlos. Vamos a matarlos. Están aquí, están aquí, están aquí. Mira, mira, mira. Da uno, da uno. Cabrones. ¡Uno! ¡Fleta, no puede! ¡Fleta! ¡Uno! 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 Dios tío Pero he tenido que ganar con el gusto Pero qué ha dicho He matado a dos No con resistencias Y por presión No disparó ni una vez Dios Dios Daño a jugadores cero Buah chaval, que guarrada ¿Ves? Tenemos que hacer lo mismo ahora otra vez Con los arbustos Dios tío, que chaval Me dio que flipas en esto tío Hey flechas, ¿no te anda un paraguas de dragón? No, ¿dónde? Yo ya lo tengo, ya desde hace tiempo A mí me han dado, que guapo chaval ¿Cómo lo compro? ¿Dónde está? ¿Dónde han dado? ¿Pero dónde? ¿Dónde me tengo que ir? Aquí ya, el barco Tienes que ir a taquilla y cambiarlo Pero, pero, ¿para qué sirve eso? Joder, un paraguas rojo Pero si ya lo tengo ese, tío Ah, claro ¿No escuchas cuando hablo? Que chaval Pensaba que decías el dragón ese ¿Qué? Cansado era No, 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 no ¿Qué haces, pavo, este? ¿O un vidente? Zombie, ¿eres español? Zombies 16 Me gusta el merocotón Algo que me gusta Me gusta un montón El maracotón Me voy a gustar que siento Dios, chavales, tío No se te ocurren Yo lo ves, tío ¿Qué? De riza, ¿sabes? Ganamos Claro Ganamos de riza ¿Cómo hay que hacerlo? La verdad es que sí, tío Dios ¿Cómo me has reído tanto? Te lo juro Con lo de la mano No te vas a ir ligado Sí, que te has reído, tonto Sí, yo Llevo en una partida Puto flechas Siempre pregunta ¿Siempre pregunta qué? No sé cómo lo vas a ir hijo de puta Siempre igual, ¿eh? No sé cómo lo vas a ir Ahora es una mujer ¿Quién? Flechas Las flechas ¿Qué querría decir? Las flechas Mira aquí, guapa Es el hombre Es el flechas Le vas a ir usted Que sí Yo también Pues Quien llega aquí Gana Quien llega aquí Ganó una silenciada ¿Nadie la quiere? ¿Dónde está el salón? Hacia mí Sí Oh sí, mamá mía Es que me gusta, mamá mía Dios, te lo juro Pero cómo los has matado A los dos A uno con un fusil Y al otro con la escopita Hay un fusil de franco por ahí Yo solo uno Gracias por ver el video Gracias por ver el video